¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos amigos televidentes. El Real Estelí de Nicaragua en tres tiempos de 30 minutos cada uno derrotó 3 por 2 a Maratón. Estas fueron las declaraciones en el conjunto Catracho, incluyendo a sus nuevas incorporaciones Ángel Tejeda y Jerlisandro Gutiérrez Miguel, quien hizo uno de los goles esmeraldas. No, todo bien gracias a Dios que se nos está yendo las cosas de la mejor manera y estamos trabajando para poder hacer las cosas bien con el Maratón, ¿no? Aunque el partido estuvo bien difícil, de hecho el Estelí les hizo tres goles. Sí, claro, sabíamos que no iba a ser nada fácil, pero nosotros trabajamos siempre para ganar y lastimosamente no se nos dio resultado, pero creo que grupalmente hicimos buenas cosas, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas y tus objetivos al llegar a Maratón? No, claro, obviamente hay que trabajar para poder ganarme un puesto y lograr el objetivo que es campeonizar, pero vamos paso a paso para lograr eso. De parte de la directiva creo que es una revancha porque ya tenía pretensiones de ellos hace mucho, pero también tenía las ganas y el compromiso para venir acá y creo que hoy que estoy aquí tengo que disfrutarlo y aprovecharlo. Aunque tuviste otras ofertas, incluso la posibilidad de ir a Costa Rica. Sí, por ahí había una propuesta, pero bueno, son decisiones que tomé por mi familia, estar aquí en casa, ya tenía casi cuatro años de estar lejos y bueno, ya estoy aquí, estoy contento. Bueno, sumamos 90 minutos que nosotros en esas cargas de trabajo todavía no estábamos para hacerlo, pero sabíamos que nos venía bien poder jugar con un equipo de semejante talla, donde ha venido teniendo buenas actuaciones a nivel centroamericano y eso, bueno, nos sirve para evaluar y para ver las cosas a corregir y cómo trabajar. ¿Y se potenciará más el ataque en maratón con la llegada de Juan Anagón? Sí, es la idea, estamos al aguard de que llegue Juan. Seguramente que eso a nosotros nos potenciará, nos dará una posibilidad importante de crecimiento y sobre todo en la ofensiva, un jugador de esa característica y con su recorrido y trayectoria, así que la verdad que de ser así, muy contento y bueno, satisfactorio por lo que nos va a obligar como equipo. Ahora declaraciones en el Tren del Norte que ganó el partido con un conocido de la Liga Nacional, el ex de Maratón, ex de Real España, Juan Ignacio Vieira. Bien, bien, me sentí bien, después de un viaje que tuve a Argentina hasta Cata, Honduras, me trajo de vuelta a San Pedro Sula, la verdad que contento de volver acá. Dejé muchos compañeros, muchos amigos y nada, contento de estar acá en el Estelí. ¿Cómo se vio tu llegada a Real Estelí? Bueno, nada, se ve que me contactaron por jugar acá en Centroamérica, en Honduras, y bueno, se fijaron en mí, yo creo que el año pasado jugamos un amistoso con el Real España contra ellos, así que quedó mi nombre ahí. Quiero agradecerle a la institución de Maratón por la oportunidad que nos da de foguearnos el día de hoy, porque esto nos ayuda mucho para nosotros para encarar las tres competencias que tenemos en Nicaragua y a nivel internacional. Bueno, gira que comenzaron allá jugando contra la UPN también. Sí, claro, todo nos beneficia, todo nos ayuda y esperamos sacar resultados positivos de esta gira, porque siempre las hacemos, porque normalmente cuando nos fogueamos en Honduras, pues las cosas nos han ido bien y estamos siguiendo por esa dinámica. Tenemos jugadores conocidos aquí en Honduras, nuevos en Estelí, como el caso de Juan Vieira. Sí, claro, jugador que aporta mucho, técnicamente hablando, mucha lectura, jugador de experiencia que nos va a ayudar mucho para el resto de jugadores. Con algunos detalles pendientes, en la próxima semana estaría llegando al país el nuevo fichaje de Maratón, Juan Anangono. Compañeros, vuelvo con ustedes al estudio en la...